Todos de Huancabelica, Churcampa, Locroja y todas las provincias que vamos recorriendo de Huancabelica. Ya he perdido la cuenta cuántas veces estoy viniendo a Huancabelica. Les caigo como un día de semana, un sábado como hoy día, y hemos tenido que esperar que mejoren las condiciones del tiempo para entrar por Huamanga y de ahí en helicóptero hemos venido aquí, porque queríamos estar con ustedes y queríamos decirles que estamos trabajando por ustedes. Si ustedes vean lo que era Locroja hace tres años, verán los cambios que han habido en Locroja. Y Locroja, así como Huancabelica, es una región que ha sido golpeada por la violencia terrorista, la insanía terrorista, la violencia política, y se le dejó así al olvido, porque fue un centro de violencia y hoy día queremos sanar las heridas. Y creo que para que el Estado vaya cumpliendo con reivindicar a los pueblos del interior de la patria, qué mejor manera que decirles, trabajemos juntos, que los queremos y los respetamos, dándoles las cosas que ustedes están pidiendo, porque no me están pidiendo lujos, me están pidiendo cosas que son necesarias. Y eso es lo que estamos dando, estamos tratando de dar, porque Locrojas en el Perú hay cientos de miles. Y hay pueblos más pobres que Locrojas. Hay pueblos en la Amazonía, en las zonas de frontera, donde ni siquiera tienen lo que acá tienen una plaza, ni siquiera eso tienen. Entonces, lo que hoy día tenemos, primero, es un país desigual. Ese es el país que hemos heredado. Un país que ya no se le dice pobre, pero sí claramente desigual. Porque cuando ustedes van a Lima, ustedes visitan Lima, parece otro país. Cuando van a Lima y van a ciertos barrios de Lima, hasta la gente habla de otra manera. Se visten de otra manera. Se comportan de otra manera. Pareciera que estuviéramos en otro país. Es por eso, porque el país se ha construido así, desigual. Y cuando llegamos a gobierno, claro, había muchos intereses económicos que no querían que lleguemos a gobierno. Porque tenían pues intereses de mantener la desigualdad en el país. Y nosotros nos hemos juntado con todos los que quieren construir un país. Más allá de ideologías políticas, que al final no nos llevan a nada. Nosotros apostamos por los de abajo. Porque para ser un país igual, lo que tenemos que hacer es darle oportunidades a los de abajo para que crezcan y puedan surgir. Y si nosotros ya no lo podemos hacer, que lo hagan nuestros hijos. Porque eso es la construcción de oportunidades. Qué difícil. Qué difícil es construir oportunidades. Qué difícil es surgir, salir adelante en lo croja. Qué diferencias pueden encontrar ustedes en oportunidades de nuestros hijos que nacen en Locroja, en Churcampa, en Angaraes. Con nuestros hijos que nacen en Lima, en Arequipa, en Piura, en Chiclayo. Hay diferencias de oportunidades. Porque allá ya no están demandando el puente, ya no están demandando las pistas y veredas. Están demandando otras cosas. Es decir, necesitamos construir la igualdad. Y como siempre digo, hemos cantado el himno nacional y decimos somos libres. El problema ya no es la libertad, el problema es la igualdad. Eso es lo que tenemos que construir, la igualdad. Y eso es lo que tenemos que trabajar juntos. Sin discriminaciones. Dialogando todos. Nadie puede autodiscriminarse y decir yo no dialogo. Todos tenemos que dialogar poniendo por encima de nuestros intereses políticos partidarios la agenda nacional. Y el agua y desagüe es la agenda nacional. Justamente porque es una realidad. Que no se ve así en los centros de poder, en la capital, en la agenda política nacional. Qué difícil es entender una agenda política nacional que no pone la infraestructura, el saneamiento básico, las plantas de tratamiento de residuos sólidos, la electrificación, los caminos, las carreteras, la construcción de hospitales, el mejoramiento de los centros educativos, el mejoramiento y fortalecimiento de las universidades, la mejora salarial. Esas son las agendas nacionales, reales, que a la gente le interesa. El resto, el resto es ruido. Es lo que normalmente suena a las campañas electorales. Es lo que normalmente nos llenan los oídos cuando nos acercamos a una campaña electoral. Nosotros venimos de abajo. Hemos construido desde abajo una propuesta. Hemos construido desde abajo una propuesta de inclusión social. Porque sostenemos que el problema en el país es la desigualdad. Y por esto es que hemos tenido que construir un ministerio del desarrollo y la inclusión social para construir igualdad. Antes de este gobierno, como ya lo ha dicho nuestro congresista Hugo Carrillo, nuestro presidente regional, Clodoaldo, no existía. No existía una política como, por ejemplo, pensión 65. Antes nuestros adultos mayores de 65 años estaban en la indigencia, estaban abandonados. Antes los niños de 0 a 3 años no tenían aseguramiento universal en salud. Por lo tanto, cada madre tenía que ver y resolver el problema de la salud. Hoy día están asegurados todos los niños de 0 a 3 años de familias pobres y extremadamente pobres. Eso es plata, pero preferimos gastar la plata en esto, en lo que realmente es la agenda nacional, que en el ruido político. Antes no había una alimentación toda la etapa escolar, todo el año escolar en las escuelas públicas. Hoy día con Jalí Warma estamos alimentando a 3.2 millones de niños y niñas. Y eso en las zonas rurales y en la Amazonía. Esa es la agenda real. Eso es lo que la gente no olvida, porque eso es lo que la gente necesita. Beca 18, qué lindo programa. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo antes? Beca 18, si ya desde hace décadas sabíamos que el problema era la educación. ¿Por qué no se hizo antes? Porque antes no era importante para los gobiernos de turno la educación. Porque como el Perú vivía y vive de la minería, ¿para qué educar a los obreros? ¿Para qué educar a los que extraen el mineral? Si el Perú vive de exportar materias primas, ¿para qué educar al jornalero? Se gasta plata. La educación entonces ya no es una inversión, sino un gasto. La diferencia de inversión y gasto. Entonces, porque así se construyó el Perú desde la época de los españoles. No es simplemente exportar materias primas a Europa, pero no trabajar la inteligencia, la capacidad de innovación de los jóvenes. Y por eso es que hoy día somos dependientes de las materias primas. Nadie le dio importancia a la educación por esa razón. Entonces la educación era un gasto y era un instrumento de exclusión, de desigualdad, y no un instrumento de inclusión, de igualdad. Hoy día, con este gobierno nacionalista, estamos apostando a la educación. Estamos beneficiando a más de 32.000 niños o jóvenes que tienen hoy día becas. Y tienen, acá en Locroja, tienen en Chulcampa, tienen en Huancabelica, más de 1.600 jóvenes que están en el extranjero, en universidades extranjeras, en universidades nacionales e institutos tecnológicos superiores. Y este año, si trabajamos bien Clodaldo y nuestros alcaldes, vamos a doblar la cifra para que haya más oportunidades para Huancabelica. Porque eso, ese es un discurso nacionalista. Más allá, más allá de las palabras huecas, más allá de buscar e imaginar cosas, acá pisamos tierra, por eso es que recorro el país, por eso es que no me canso y les digo a todos ustedes, he conocido otros lugares, como Imacita, Mesones Muro. He conocido otros lugares como Santa Clotilde, como Genaro Herrera. ¿Alguien sabe dónde queda Genaro Herrera? Eso queda en la Amazonía, ¿no? Eso queda. El Yabarí, ¿alguien conoce el Yabarí? Bueno, entonces quiero decirles que este presidente no gobierna desde un escritorio. Salgo y viajo con los ministros, los congresistas nacionalistas, y vamos a visitar los pueblos y tratar de solucionar en lo posible las cosas. Mientras están hablando los alcaldes, voy tomando nota. Me hablan del hospital de Churcampa, quiero decirte que ese hospital, Cloaldo, lo que necesita es el expediente técnico que me lo tienen que entregar desde el gobierno regional, porque la plata está para el hospital. Pero no me aplaudan, no me aplaudan, por favor, porque yo más bien les agradezco a ustedes que me dan la oportunidad. Si ustedes no me hubieran apoyado en la campaña, no estaría aquí parado. Así que más bien yo les agradezco a ustedes. Pero quiero ser sincero también, yo me he preocupado y he separado un poco del presupuesto para el hospital de Churcampa. Pero no me aplaudan todavía, porque no está el hospital, porque si no hay expediente técnico, no les doy la plata. Y si no hay expediente técnico, hasta antes del 31 de diciembre de este año, esa plata regresa al erario nacional y se pierde para el hospital de Churcampa. Entonces, no está en mi cancha. La plata está ahorita esperando que me entreguen el expediente técnico. Y ojo, porque ya Cloaldo me dijo, se requiere que la alcaldía de Churcampa nos amplíe el terreno para que sea más grande, si no, no va a entrar ahí el hospital. Entonces, son las cosas que también tienen que saber ustedes, porque no solamente es pedir. No, no señores, no es señores. Todo esto tiene que hacerse de manera correcta, porque es plata de todos nosotros. Si fuera mi plata no hay problema, la pongo. Pero como es de todos, tengo que custodiar esa plata porque yo tengo que rendir cuentas de eso. Como sus alcaldes y sus presidentes regionales tienen que rendir cuentas de los gastos. Entonces, tenemos que trabajar juntos. La carretera Mayo y Cuchaca. La carretera Mayo y Cuchaca. ¿Hace cuántos años les prometen esa carretera? Ya. Yo no se las voy a prometer. No se las voy a prometer. Pero estamos, solamente les quiero decir que tenemos que trabajar el expediente técnico. He reservado plata para esto. Y si va todo bien, a fines de este año o los primeros meses del próximo año, empezamos la construcción de esa carretera. Eso es, está guardada la plata. Pero como ya tantas veces se la han prometido, esa carretera ya debiera parecer una autopista. Pero, por eso, yo no voy a prometerles esa carretera. Solamente quiero decirles que he guardado la plata para construirla. Pero con el expediente técnico. Tenemos que trabajar juntos y les hacemos esto. Entonces, esas son cosas concretas que se pueden hacer. Vamos a traer... No les puedo ofrecer... ¿Y para qué quieres el plan Brahe? ¿Para qué quieres el plan Brahe? Dime para qué quieres. Pero dime, dime porque si pides, debes saber para qué pides. Si no, no pidas pues. Porque si no, te están manipulando. Y ya estamos viejos para que nos manipulen. Bueno, entonces, yo voy a ver, voy a ver si corresponde o no corresponde. Si corresponde o no corresponde a Churcampa, entra al plan Brahe. Si no corresponde, simplemente no entra. Y si corresponde, entra. Yo no estoy acá para hacer mi simpatía. Yo estoy acá para hacer lo correcto. Entonces, escucho los pedidos, pero tengo que ser responsable. ¿Ya? Y así deben ser las cosas. Si corresponde, les pongo el plan Brahe. Si no corresponde, lo que hay que saber es para qué, en qué los beneficia. Eso es lo que hay que saber. Entonces, eso debe explicarle su alcalde, porque ha pedido que les explique para qué es. ¿No? Entonces, eso y también vamos a seguir trabajando lo que son estos puentes. Ya tomé nota de los puentes que requieren. Estamos, cuando llegamos a gobierno, nosotros, solo había provías nacional y provías descentralizado. Pero había un sinnúmero de puentes, un sinnúmero de puentes que no están en las carreteras nacionales. Y como no están en las rutas nacionales, nadie lo hace. Y la gente se queda sin su puente. Y tienen que estar pasando en chatas, tienen que esperar que el río baje, tienen que pasar en balsas. Y muchas veces se nos ahoga la gente. Para solucionar este tema, se hacían los guaros, ¿no? O las orollas. Por ejemplo, cuando yo he bajado de soldado, cuando he bajado de Huachocolpa. ¿Alguien conoce Huachocolpa? Ya. ¿Fundo Balcón? ¿Conoce Fundo Balcón? Marcaballe, también estaba en Marcaballe. Ahí he comido pachamanca en Marcaballe. Entonces, cuando he bajado, tenía que cruzar el Mantaro. No había puente. Teníamos que cruzar en Oroya, con unas cabullas que se amarran acá a un cable y abrazo nomás. Entonces, claro, como ningún presidente ha sido soldado, o los últimos presidentes han sido soldados, entonces no sabían eso. No han recorrido. Entonces, nosotros hemos creado el programa ProPuentes. Para construir mil puentes. Y obviamente hay puentes para Huancabelica. Voy a tomar nota. ¿Qué puentes me han pedido? Clodaldo, sus alcaldes. Inmediatamente voy a ver si están. Y si no, los trabajamos. ¿Ya? Vamos a verlos. Y también hemos creado el programa ProGuaros. ProGuaros porque ese guaro que me acuerdo todavía que pasé en Balcón de Huachocolpa, a Santo Domingo de Acobamba, eso no es un guaro. Ese es un peligro, ¿no? Entonces, les vamos a construir sus guaros. Porque donde no hay un puente, necesitamos un guaro también. Porque todos necesitamos esos guaros y esos puentes. Y que esos guaros y esos puentes nos sirvan no solamente para cruzar un río, nos sirvan para unirnos, para hermanarnos más, para integrarnos más, para unir corazones en nuestros puentes. Eso es lo que quiero hacer con estos programas. Y voy a seguir visitando. Voy a seguir visitándolos. ¿Ya? Ahora, toca a Locroja. Y mañana, pasó mañana, estaré en otros lugares del país. Ya, ya voy a ir. Tengo que... Falta tiempo. Y quiero decirles algo también. Quiero decirles algo. De acá nos vamos a inaugurar un tambo. Tenemos... Estamos construyendo tambos. Tenemos algo de 14 a 16 tambos en Huancabelica. ¿Ustedes saben lo que es un tambo? En la época de los incas, ¿para qué servían los tambos? Servía como un sitio de apoyo. Cuando el viajero, el chasqui, los médicos, los jamiles, los ejércitos, viajaban y tenían que guarecerse en la puna, llegaban al tambo, donde tenían abrigo, tenían alimentos, tenían ayuda. Hoy día estamos construyendo tambos para llevar ahí la reniec, para que les dé su DNI a los hijos de nuestras comunidades. El Banco de la Nación, para pagar los programas sociales juntos, de Pensión 65, otros. Posta médica, para que los chequeen. Internet, para que puedan informarse qué está pasando. Es decir, y podemos poner ahí un cunamás también, en los tambos. Estamos llevando el Estado a las comunidades, a las comunidades. Y lo único que pedimos es que nos permitan quedarnos. Hoy día venimos como Presidente de la República, con mis ministros, con mi congresista. Venimos aquí, a Churcampa, a Locroja, con proyectos concretos. Más de 12 millones de ensañamiento en todo lo que es inclusión social. Todos los programas sociales están acá. ¿Qué les digo a ustedes con eso? ¿Cuál es mi mensaje? Que me permitan quedarme en Locroja. Que me permitan llevar el Estado. Que no se escape el Estado. Que se quede aquí. Que ya no sea... Que el Estado no les dé la espalda a Locroja. Que el Estado se quede aquí. Abramos nuestro corazón y aceptemos al Estado que venga. Tardó mucho tiempo. Tardó casi 200 años de República para venir a Locroja. ¿Cuánto tiempo hemos esperado por nuestra electricidad, nuestro agua y desagüe? ¿Cuánto tiempo todavía vamos a esperar para el Internet, para otras cosas más, para las pistas y veredas? Bueno, ya llegó el Estado. Que se quede el Estado. Con este gobierno yo garantizo que mientras esté Presidente, el Estado se quede aquí. En Locroja. Para trabajar con ustedes de las manos de igual a igual. Sin discriminación. Sin injusticia. Con respeto. Y con amor. Muchas gracias a todos ustedes. Y desde acá, le doy también un saludo de parte de Nadine. Que siempre me acompaña. Y ya vendrá la próxima Nadine con ustedes a trabajar con las mujeres. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva la Croja! ¡Que viva Huancabelica! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias. Gracias.